¿Qué es el sistema de transporte cognitivo? ¿Qué es el propio proyecto Metro en operación de una línea si no lo hubiésemos contado con esta certificación? Que por cierto, como ya lo mencioné, es una certificación de varios años de trabajo, desde 2009 al 2012, por lo menos. Ese era el primero. Segundo punto, simplemente, ¿qué caso tiene que pongas en funcionamiento, para decir, con una red de este tamaño? Líneas. Que va a transportar a medio y medio de personas. Si tienes un señalamiento de acuerdo a un riesgo, pues simplemente no lo haces. Esto quiere decir, oiga, la línea la va a elaborar el próximo oído, y no decir que se ponga en práctica con un certificado y después la van a pagar.